Ahora vamos con esta gran noticia que Karol G está en la camiseta del Barcelona Fútbol Club. Sí, señores, su música y su esencia estarán junto a los jugadores en un importante encuentro de fútbol. A los 83 años el reconocido diseñador Roberto Cácero. Profundo y relajante. Como sus Colombia, ya hay varios nominados en la placa y cualquiera podría ser él. Irina Tejero tendrá como invitados especiales a los de Ñamba en la previa y el after show. Disfruta todo el contenido exclusivo que tienen preparado para ti. Es muy fácil. Descárgala de VIX, suscríbete a Premium y tendrás acceso a estos dos programas todos los días antes y después de la gala. Suscríbete ya. El próximo martes a las 8 de la noche llega Rojo Carmesía, el canal RCN. Dos hombres de esta suspenda producción están dando de qué hablar. Esto de RCN, feliz fin de semana.